La vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, Rosa María Inés Tamayo García, informó que solamente se cambiará la ubicación de tres casillas, esto debido a que no cumple con los requisitos que estipula la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Mire, incluso el día 17 se va a llevar a cabo la celebración de la sesión de Consejo Distrital en la que se van a aprobar las casillas extraordinarias y las especiales. En un primer momento, las básicas y contiguas va a ser el día 2 de abril. Y pues no realmente no se encontraron problemática de ningún tipo, únicamente hubo dos casillas básicas que vamos a cambiar de lugar, pero digamos que el lugar no cumple los requisitos más bien de espacio, o porque no nos dieron la anuencia y la tuvimos que cambiar, pero son dos, tres lugares nada más, o sea, por lo demás no hay ningún problema, todo va muy bien. En cuanto a la notificación de los ciudadanos que resultaron sorteados para ser funcionarios de casilla, Tamayo García comentó que ya se han notificado a 20.000 de los aproximadamente 29.000 ciudadanos que fueron sorteados. Asimismo, señaló que están a la espera de que se registren los candidatos de los diferentes partidos políticos, pues la fecha que tienen es del 22 al 29 de marzo, y es que las campañas se inician el próximo 5 de abril. Asimismo, informó que la sala especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó sancionar a la estación de radio local con una amonestación pública, esto luego de que transmitieran unos spots que no forman parte del pautado que envió el INE. La sala especializada del tribunal determinó hacer una amonestación pública a la radiodifusora y a las personas que estaban en el supuesto de que las habían contratado, que nunca se les puede demostrar si contrataron o no, pues las exonero de esta situación. La única sancionada fue la radiodifusora, pero con una amonestación pública nada más. La vocal del INE declaró que hasta el momento no han recibido quejas de que algún precandidato haya cometido alguna anomalía durante el periodo de precampañas. Sin embargo, pidió a la población que si tienen conocimiento sobre si algún precandidato cometió alguna irregularidad, lo reporten a las oficinas del instituto. Con edición, Derek García informó Jorge Acevedo.